¿Qué es la imaginación? 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 Cataluña la vivirá dentro y junto a España dentro y junto del proyecto europeo que es un proyecto de verdadera libertad yo quiero mucho a Cataluña vivía ya 5 años tengo muchísimos amigos catalanes quisiera acabar estas palabras rindiendo homenaje a una mujer extraordinaria que acaba de carlos Carmen Barcelos catalana, española europea mujer de su tiempo y mujer de libertad